hola cómo están hoy estamos de visita en el aeropuerto o la herrera de medellín vamos a ver sus instalaciones vamos a ver algunos aviones y vamos a ver el recorrido así que acompáñenme esta es la torre de control que tenemos por acá y acá tenemos la entrada está este aeropuerto cuenta con dos entradas esta es una de ellas acá podemos ver cómo se ingresa acá es donde dejan los tachis a las personas ingresemos a ver qué tal ok como pueden ver entrada número 2 y estamos qué emoción amigos este es el aeropuerto de medellín o la herrera recordemos que medellín tiene o antioquia tiene dos aeropuertos uno que está en río negro y este en medellín acá podemos ver cómo la gente está haciendo su filita para comprar sus tiquetes vemos por acá que hay una estatua interesante como pueden ver hay poca gente ok a ver qué tal tiene muchas taquillas pero hay poca gente aeropuerto o la herrera de medellín vean qué bonito esta es la sala de espera ya cuando pasas tu check-in ya pasas a esa área ves check-in y sala de abordaje acá está la gente ya preparándose para abordar su vuelo vemos ahí una despedida bastante interesante como quisiéramos nosotros irnos a volar esa es la sala de abordaje ahí es donde te revisan el que todo esté correcto y te permiten ingresar recordemos sólo destinos nacionales también como dato curioso tiene su capilla no sé si esto es normal en todos los aeropuertos pero éste lo tiene tiene una capilla y tiene un espacio de sanidad acá pueden ver bien seguimos caminando a ver qué más vemos en el aeropuerto vean qué interesante esta puerta que tenemos acá esto es como especie de homenaje el tipo museo está bastante chévere bastante bonito y luego de esto vamos a ver el área de comida está bastante variado interesante con su café de sus tonos sus panes muy muy bueno muy bien aquí tenemos como les prometí algunos aviones vean vean otra vista diferente del aeropuerto y ya por aquí vamos a ver cómo pasa el camión de combustible ese que está ahí vean y aquí tenemos uno de los aviones que se está preparando para el despegue está haciendo el recorrido para colocarse en posición correcta para que la torre de control autorice el despegue pronto 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 muy pronto nos estaremos subiendo en un avión y por supuesto les traeré las imágenes por acá podemos ver otro tipo de modelo no sé mucho pero esto es un avión pequeño no sé si se llame sesna de verdad no tengo ni idea pero me parece muy cool muy bueno y este es la parte de afuera del aeropuerto vean que tiene bastante espacio de recreación muy bien amigos esto ha sido todo por hoy recuerden dejar su comentario y hasta la próxima